Vamos a la siguiente, factoriza la siguiente expresión. Cuando hablamos de factorización, muchas veces en este examen, lo más recomendable, si tú batallas en este tipo de temas, porque son temas bastante difíciles, yo lo que te recomiendo es que mejor apliques esta técnica que te pueda ayudar. Generalmente, en el examen te piden factorizar productos que tú ya conoces. Por ejemplo, este es un trinomio. Entonces, los trinomios tienen una estrategia bastante interesante. Se llama el producto de los extremos contrarios. Producto de extremos contrarios. ¿En qué consiste este producto de los extremos contrarios? Resulta que lo que tienes que hacer es multiplicar al extremo de la izquierda por el extremo de la derecha, porque son contrarios. ¿Cuándo te da, por ejemplo, el del extremo izquierda por el extremo derecha? En este caso te va a dar menos 6n al cubo. Luego vas a multiplicar los otros dos extremos. Los extremos de la izquierda con el de la derecha, pero los que están más pegados, ¿no? Te fijas, los que están más pegados. 3 por 3n al cubo sería 3n al cubo. ¿Y qué vas a hacer con ese producto de extremos contrarios? Los vas a sumar. Los vas a sumar y me vas a decir cuánto te da eso. Si tengo menos 6n al cubo y le sumo 3n al cubo, me va a quedar menos 3n al cubo. Y si te fijas, esa cantidad, esa cantidad que acabas de obtener, tiene que ser igual al término que se encuentra justo en medio. Si coinciden los dos valores, entonces esa será la respuesta correcta. Y ya con eso prácticamente descartas todo. Todo, 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 todo. Y mira, a la primera, al primer inciso llegamos a la respuesta. Claro, si no nos hubiera dado una respuesta idéntica, tendríamos que volverlo a intentar con el inciso que sigue y rehacer la técnica. Y si ya lo encontramos, pues sería el inciso B en ese caso. Pero en este caso, fíjate, desde la primera vez se logró encontrar el valor. Y ya con eso, mira, ya no tienes que hacer nada más. Nada más, nada más. Ya con eso se logra sin ningún problema. Entonces, eso es muy bueno. Y ya con eso, no tienes que hacer nada más.